El café del fotógrafo, episodio 24 Muy buenos días, bienvenidos al podcast El café del fotógrafo Un podcast en el que hablamos de todos esos temas, todas esas charlas, ideas o conversaciones que suelen surgir cuando se ven en un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos Soy José Barceló, soy fotógrafo y además el profesor de fotografía en los cursos online en josebarcelo.com y en los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica Es jueves 2 de enero, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la resaquilla de noche vieja? ¿Se está pasando ya? Espero que sí Bueno, ya sabéis que antes de meterme en el episodio me gustaría comentaros una cosilla Concretamente, bueno, sabéis que mañana tenemos una segunda clase de esta semana del curso este de iluminación de estudio Es la sexta clase ya y más o menos en 15 días, en dos semanas, acabamos con este curso de iluminación Y entonces, como os comenté en un episodio anterior, quiero poner en marcha otros dos nuevos cursos ¿Vale? Uno, o sea, son dos clases a la semana Con lo cual cada uno de los cursos tendrá una nueva clase semanal Uno de los cursos he pensado, que sí que, ya lo dejo como fijo, ¿no? Que será el de nivel 2 Precisamente porque, bueno, hay suscriptores que sé que están haciendo el curso de nivel 1 Con lo cual, que si estáis haciendo ese curso, lo estáis acabando Pues que tengáis por dónde continuar y seguir aprendiendo Pero luego me queda el otro curso vacío, ¿no? Si el de nivel 2 lo sacamos los lunes Pues la clase del viernes me quedaría ahí vacía, pendiente de a ver qué curso le asigno Pues la idea es, tengo dos opciones, estoy barajando dos opciones Me gustaría un poco que me dijerais saber qué preferencias tenéis cada uno de vosotros La primera opción es un curso de pricing Es decir, un curso en el que vamos, os voy a comentar Os voy a enseñar cómo poner precio a vuestras fotos Y a vuestro trabajo fotográfico, los encargos Tanto si vais a empezar un negocio fotográfico Como si queréis hacer algunos cambios, algunos ajustes en vuestros precios La otra opción, un curso de Lightroom En el que nos vamos a centrar en la biblioteca La selección de las fotos, la edición de las fotos por estrellas, por colores El manejo de las carpetas La gestión de colecciones, de colecciones inteligentes Bueno, básicamente todo lo que podemos hacer Desde el módulo, desde el panel de biblioteca de Lightroom Classic ¿Vale? ¿Cómo podéis elegir una de las dos opciones? O bien, como siempre, desde el formulario de contacto En josebarcelo.com barra contacto O bien, si utilizáis Instagram Os podéis meter en mi cuenta Y en las stories de Instagram os voy a poner una encuesta Bueno, mi cuenta es josebarcelo barra baja com O guión bajo com Y allí vais a ver la encuesta Podéis elegir o bien el curso de pricing O bien el de biblioteca de Lightroom ¿Vale? Va a ser por el que va a empezar ¿Vale? Ya os digo Los lunes saldrá una nueva clase de nivel 2 Y los viernes del curso que elijáis El que no salga ganador No quiere decir que no vayamos a hacerlo Simplemente que lo atrasamos Lo posponemos Ya lo haremos más adelante ¿Vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en A ver por qué narices Nuestras fotos no quedan Como vemos nosotros las escenas O dicho de otra forma Porque la cámara no ve las cosas Como las estamos viendo nosotros Vamos a ver cómo podemos aprender A ver cómo lo hace nuestra cámara Vamos allá Bueno, como os estaba diciendo La cámara ya sabéis que no ve las cosas Como las vemos nosotros Cuando hacéis una foto Pues yo que sé Pues las sombras quedan oscuras O las luces se nos queman O cosas de este estilo, ¿no? Yo que sé Los colores no quedan como Como los estamos viendo nosotros Bueno, por una parte Es una cuestión nuestra, ¿no? Una cuestión de que cada uno En un momento dado Según su estado de ánimo Según un montón de factores Va a ver las escenas De una forma o de otra Pero luego también Pues lógicamente A nivel técnico Las cámaras tienen sus limitaciones Tienen sus características, ¿no? Y nos van a enseñar las escenas Nos van a enseñar el mundo Lo van a captar De una forma o de otra Lo que queda claro Es que nosotros vemos El mundo de una forma Y la cámara Aunque sea el elemento Sea la herramienta Que mejor nos permite Plasmar el mundo En imágenes No deja de ser Una herramienta Y lo hace de una forma Relativamente diferente A como lo vemos nosotros A simple vista Claro, por una parte Eso nos dificulta El hecho de hacer fotos Porque sería más fácil Decir, oye Pues yo estoy viendo esto Que quede tal cual La foto Pero luego, claro Por otra parte Tiene su gracia, ¿no? Porque nos abre las puertas A la creatividad A nuestro estilo A nuestra forma De contar las historias A nuestra forma De enseñar las fotos A nuestra forma De enseñar el mundo Bueno, lo primero Que suele descubrir uno Cuando coge la cámara Es que por una parte Bueno, pasamos a modo manual Nos quedan fotos negras Nos quedan fotos blancas, ¿no? Luego también existe Pues las fotos Que nos quedan un poco Supexpuestas O un poco sobreexpuestas Lo que os comentaba, ¿no? Las sombras que de repente Nos quedan negras Escenas con mucho contraste O zonas que se nos queman Precisamente porque Lo normal Es que las cámaras Tengan un menor rango dinámico De lo que tienen nuestros ojos ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos una foto Tenemos un tiempo de exposición Un diafragma Y una sensibilidad Fijas Para toda la escena Pero nuestros ojos no Yo cuando miro La zona de las sombras Mi pupila se dilata un poco Y entonces Soy capaz de ver perfectamente La luz correcta En la zona de sombras Y cuando miro Hacia la zona de luces Mi pupila se contrae Y entonces Me vuelvo a adaptar A esa cantidad de luz Y puedo ver perfectamente La zona de luces En cambio La cámara Ya veis que no No nos quedan Las zonas oscuras En las sombras O claras en las luces Dependiendo un poco De cómo ajustemos Los valores de exposición Aparte de eso Os lo he estado contando Todos los miércoles Estos últimos miércoles Os estoy hablando Del uso práctico O del manejo De los objetivos Y os estáis dando cuenta Que simplemente En función del objetivo Que ajustéis O que coloquéis En la cámara En función De la longitud focal Que ajustéis Vais a tener Un mayor o menor Campo visual En relación A lo que vemos Nosotros a simple vista Pero es que además También tiene unas repercusiones En la profundidad De campo Los objetivos Los teleobjetivos Que os contaba ayer Tienen menor profundidad De campo Que los objetivos angulares Por ejemplo Pues al final es eso Pero también Una sensación de profundidad Os decía que los angulares Dan mucha sensación De profundidad Y sin embargo Los teleobjetivos Hacen todo lo contrario Chafan toda la escena Contraen todas las distancias Con lo cual Tenemos menos Sensación de profundidad Aparte de eso Pues un objetivo Puede daros más sensación De nitidez De contraste De saturaciones Un poco dependiendo De las características De cada uno De esos objetivos Como marca ¿Vale? Ya no como marca Como modelo de objetivo Ya no como objetivo angular O teleobjetivo Aparte de eso Es posible Que os hayáis dado cuenta De que cuando miráis Por el visor Aquí sí que depende Un poco de cada cámara De cada modelo De la gama Sobre todo de la cámara Pero cuando miráis Por el visor Normalmente No vemos el 100% Del encuadre Es verdad Que en las cámaras Full frame En algunas Por lo menos Vemos alrededor De un 98 Un 99% De la escena Es decir Cuando miramos Por el visor Vemos prácticamente Toda la foto Pero sobre todo En las cámaras APS-C Cuando miráis Por el visor Nos encontramos Con que a lo mejor Estamos viendo Un 90 Un 95% Del encuadre Es decir Cuando hacemos la foto Luego se nos añaden Unos márgenes Alrededor Que no estábamos Viendo por el visor Pero que sin embargo En la foto La cámara Sí que lo capta Si queréis Hacer la prueba Eso es muy fácil Cogéis por ejemplo Un cuaderno O algún sitio Donde podáis Hacer un encuadre Limitando bien Los bordes Ponéis una esquina De vuestro encuadre En la esquina Del cuaderno Hacéis la foto Y veréis como Os aparece Un trozo De encuadre más ¿Vale? Si tenéis una cámara Full frame O una cámara De gama alta Normalmente Eso es prácticamente Imperceptible ¿Vale? Casi casi Vemos Con el visor Vemos toda la escena Que estamos fotografiando Bueno Aparte de eso Pues algunas cámaras Ya tienen visor electrónico Que bueno Tiene sus ventajas Porque tenemos Más información Vemos como nos quedará La foto Cuando ajustamos Los valores de exposición Pero también Tiene sus inconvenientes ¿No? Porque tenemos Un pequeño retraso En la formación De la imagen Es prácticamente instantáneo No se nota mucho Pero es verdad Que tiene ese pequeño retraso Y luego No estamos viendo La realidad Sino que estamos viendo La pantallita Aunque sea dentro del visor Estamos viendo la pantallita Con lo cual Bueno Simplemente hay que adaptarse A ese tipo de visor Ese visor electrónico Con la pantallita Sea más grande O sea más pequeño En función de Cada visor Que tenga cada una De vuestras cámaras ¿Vale? A nivel técnico Pues a nivel técnico Lógicamente la cámara Nos puede hacer Desenfoque selectivo Lo sabéis Ajustamos diafragmas Utilizamos teleobjetivos Y hacemos fotos Por ejemplo Con poca profundidad De campo Claro Eso a simple vista No lo vemos Si yo miro una escena No puedo desenfocar el fondo Es verdad Que hay un pequeño truco Un pequeño recurso Que es por ejemplo El coger Mirar el elemento principal Que queremos encuadrar Que queremos fotografiar Y guiñar un ojo Si guiñamos un ojo Perdemos un poco Es la sensación de profundidad Pero ganamos Esta sensación De desenfoque ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Vosotros guiñáis el ojo Miráis a la persona Al sujeto Que queréis enfocar Y vais a notar Aunque no sea exactamente Tan fácil Como cuando lo veis En una foto Pero si que vais a notar Como el fondo Se desenfoca Más o menos En función De lo lejos Que esté el sujeto De ese fondo ¿Vale? Es un pequeño recurso Que puedes utilizar Para ver si realmente Podéis desenfocar Un fondo o no Aparte de eso Pues a nivel técnico También os pueden quedar Elementos movidos Porque tengáis Un tiempo de exposición Más largo O que nos queden Súper congelados ¿No? En la fotografía Que se considera Captar un instante Que tampoco lo vemos A simple vista Por ejemplo Una salpicadura de agua Pues todas estas cosas Son cosas que Puede captar la cámara Pero que a simple vista No vemos O cambios de color Que son muy evidentes ¿No? Cuando hacemos una fotografía Por ejemplo Con una luz En un interior O con las luces De las farolas En la ciudad Vemos que se vuelve anaranjada ¿Vale? Ya sabéis Que la luz del día Cambia durante O sea La luz Cambia durante todo el día Y Cambia el color ¿Vale? Entonces sabéis Que podemos ajustar Los balances de blanco Para corregir Esos cambios de color Simplemente Para no meternos mucho En el tema Del balance de blancos Sabéis O si no os lo cuento ahora Que si ajustáis El balance de blanco En luz día El iconito del sol No hace cambios de color Es decir Va a dejar la luz Del color Que de forma natural es Si hacéis una foto Con la luz De una bombilla anaranjada Pues os queda anaranjada Claro Que la ventaja Es de que Si hacemos una foto A una puesta de sol Que precisamente Queremos que sea anaranjada Pues podemos Elegir luz día Para mantener Esas dominantes de color De la misma forma Pues podéis elegir Balances de blanco Que no son ¿Vale? Para reforzar Las dominantes de color ¿Vale? Bueno Simplemente Tened en cuenta Que nuestra vista Sí que corrige Las dominantes ¿Vale? Cuando estamos viendo Por ejemplo En un interior Cuando estáis en vuestra casa Si tenéis una luz cálida Puesta en el salón Vosotros Cuando estáis mirando No veis las cosas anaranjadas ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sentido de la vista Corrige esas dominantes Pero cuando vemos una foto Sí que vemos Las dominantes ¿Vale? Con lo cual Es otra de las diferencias Que tenemos Entre el sentido de la vista Y la cámara de fotos Entonces para el final Para ir aprendiendo A ver cómo ve nuestra cámara Lo que os recomiendo Es primero de todo Aprender a ver Cómo funciona Nuestro sentido de la vista En el libro Cuando os hablé De Galen Rowell Os hablé De uno de sus libros Naturaleza Una mirada interior Y en ese libro En algunos de los relatos Que narra Profundiza un poco ¿No? En este tema De cómo ve Las escenas La fotografía Y cómo la vemos nosotros Aunque hable De fotografía analógica De fotografía de carrete Es totalmente extrapolable A la fotografía digital ¿Vale? Aparte también hay un libro Que no recuerdo Ahora mismo El título Pero os lo buscaré Y os lo dejaré también En las notas del programa En los enlaces Que es un libro Que habla precisamente De problemas oculares De enfermedades Del sentido de la vista De cambios en la visión Y es curioso ¿No? Porque habla por ejemplo Recuerdo De un hombre Que tenía un problema Y detectaba O sea Tenía un problema nervioso En el sentido de la vista Y detectaba Cuando él veía las cosas Las sombras Las detectaba Como que fuesen objetos ¿Vale? Con lo cual Claro Iba andando Iba a subir unas escaleras Y los escalones Proyectaban sombras Y se quedaba paralizado Que no era capaz De continuar ¿No? Porque decía Este obstáculo No lo puedo pasar Y es curioso ¿No? Porque nos ayuda A reflexionar un poco Precisamente sobre eso Sobre cómo vemos Las cosas nosotros Y luego nos ayuda A saber cómo lo ve La cámara Y ya os digo No aprender simplemente Cómo vemos A nivel ocular Sino también A nivel nervioso Incluso A nivel psicológico ¿No? De cómo interpretamos Las escenas Un poco también En función De los estados de ánimo O sí El momento En el que nos encontremos Cada uno de nosotros Bueno Claro Lógicamente Aprender a nivel técnico Qué puede hacer la cámara Qué ajustes podemos hacer Qué posibilidades nos ofrece Cómo podemos procesar Las fotografías Para que se adapten A lo que vimos Pues lógicamente Todo eso nos ayudará A conseguir unos resultados Que nos Que sean más satisfactorios ¿No? Cuando hagáis las fotos Os van a gustar más Porque realmente Se van a adaptar más A lo que queréis enseñar Y luego también Lo que hay que tener claro Es que fotografía No es sinónimo De realidad Puede haber fotografía Más realista Fotografía menos realista Pero desde el momento En el que como os hablaba ayer Estamos haciendo un encuadre Estamos dejando fuera Parte de la realidad La fotografía No es realidad ¿Vale? Aparte de eso Pues os estoy diciendo Todo el rato Que la cámara no ve Como vemos nosotros A simple vista ¿Vale? Con lo cual Que quede claro Fotografía no es realidad Hay fotografía realista Y fotografía más creativa Menos realista ¿No? Para entendernos Pero realidad Como tal No lo es Aunque durante mucho tiempo No lo hayamos creído Bueno La parte buena De todo esto ¿No? La parte buena De que la cámara No vea Como vemos nosotros Una de las partes buenas Es que claro La fotografía Se convierte En un modo de expresión Porque como podemos elegir Valores de exposición Podemos elegir Balances de blancos Podemos hacer Una serie de lecciones A la hora de hacer las fotos Nos permite Precisamente Adquirir Cada uno Cada fotógrafo Su propio estilo No muestra las cosas Como son Sino que podemos elegir Cómo queremos enseñarlas Podemos tener nuestro estilo Podemos elegir Qué escenas Nos van a valer ¿Vale? La ventaja de decir Oye Pues ahora ya sé Cómo ve la cámara Pues ya sé Que esta escena No la voy a poder captar Como me gustaría captarla Con lo cual La descartamos Y sin embargo Cuando vemos una escena En la que realmente Sí que vemos Que tiene un potencial fotográfico Porque sabemos Que es el momento Para hacer la foto Que tiene la luz Para hacer la foto Y que según El objetivo que elijamos Y los valores de exposición Que elijamos Con el encuadre que elijamos Vamos a poder hacer La foto que queremos hacer Pues ahí sí que podemos Dedicarle todo el tiempo ¿No? Es lo que nos comentaba En el episodio 3 En el que os hablaba De la importancia O el valor De hacer una foto Nos podemos centrar Y podemos dedicar Toda nuestra energía A hacer la foto Que sabemos Que la cámara Va a reaccionar O que podemos captarlo Como queremos captarlo realmente Y bueno La cuestión es un poco esa ¿No? La conclusión es esa Cuanto más aprendáis Más conozcáis vuestra cámara Realmente más posibilidades Vais a ver Hay una frase Que leía en un libro Hace un tiempo ya No sé de quién es ¿Vale? No me acuerdo del autor Pero decía que Imposible Es simplemente Que nadie lo ha hecho todavía Entonces claro Nos pasa lo mismo En fotografía Que nosotros Pensemos Que algo No lo podemos captar Como lo queremos captar A lo mejor Es simplemente una cuestión De que no sabemos hacerlo ¿Vale? De que no hemos aprendido Cómo manejar la cámara Para hacerlo Con lo cual ya os digo Primero Aprender A ver Cómo vemos nosotros A conocer Cómo vemos Los humanos Y luego Y luego aprender Cómo manejamos la cámara Para poder adaptar Tanto nuestra visión A la de la cámara Como el manejo De la cámara A nuestra visión ¿Vale? Si además Aprendéis el procesado Fotográfico a fondo Pues también sabréis Cómo Tenéis que hacer la foto Para luego saber Qué procesado Le podéis hacer Y conseguir realmente Los resultados Que andáis buscando Y bueno Hasta aquí el episodio de hoy Ya lo sabéis Podéis contactarme A través de Josebarcelo.com Barra contacto Os dejo esta encuesta En las stories De Instagram De mi cuenta ¿Vale? Para que me digáis Si preferís El curso este De pricing O el curso De la biblioteca De Lightroom Y ya sabéis Porque no me canso De pedíroslo Que podéis valorar El podcast Con 5 estrellas En iTunes Podéis darle al botoncito De me gusta en Youtube En iVoox Y darle al botoncito De seguir De suscribiros Tanto en Spotify Como en el resto de plataformas Sea donde sea Que me estéis escuchando Incluso si no estáis Escuchándome En alguna de las plataformas También podéis dar A seguir ¿Vale? Sabéis que eso me ayuda Me ayuda a posicionar Mejor el podcast Y que llegue a otros fotógrafos Que también les pueda interesar Y bueno Volvemos a encontrarnos Mañana viernes Con un nuevo episodio Sobre fotógrafos Un episodio En el que os hablaré De un paisajista O vamos Podríamos decir Que es el paisajista ¿Vale? El paisajista clásico Por excedencia Os doy una pista Es el maestro Del sistema de zonas Así que seguro Que algunos de vosotros Ya sabéis De quién estoy hablando Ya sabéis A quién me refiero Y los que no Pues mañana A las 7 y media De la mañana A escuchar el podcast Y lo descubrimos Sea como sea Como siempre Gracias por estar Al otro lado De verdad Mucho ánimo Y a disfrutar El paisajista clásico